El Hospital de Campaña del Coliseo Miguel Japilora ya cumple más de un año funcionando en apoyo a la red hospitalaria de la ciudad de Montería en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Y vengo en este momento del Hospital de Campaña Coliseo Miguel Japilora que cumple un año. Ha salvado más de 3.000 vidas y se han atendido ahí de manera satisfactoria. Según cifras entregadas por el gerente COVID, Hugo Kerguelen, este centro tiene a su disposición 68 camas hospitalarias para la atención de pacientes con COVID-19, de las cuales más de 40 permanecen ocupadas hasta la fecha. Esas 68 camas que están hoy acá es lo que nos ha dado soporte en estos momentos en la ciudad de Montería y las clínicas se están apoyando en este Hospital de Campaña, en esas 68 camas. Tenemos 40 camas que están ocupadas de esas 68 y estamos obviamente viendo la necesidad. Ahí tenemos un tema con el oxígeno, pero ya con el alcalde y con Ciudades Amigas estamos apoyándonos para garantizar el oxígeno continuo en toda la clínica. En Montería ya son varios los centros asistenciales que se declararon en alerta roja ante el aumento exponencial en las cifras de ocupación de sus unidades de cuidados intensivos y hospitalización.